No hay risa, muchachos, aquí el santoñado, si el rey no me suicida Lo lleno a Dios, se le va a quedar, se rota, se duro, se le pasa bien Ya lo va recorriendo, pero si el rey no se agarra de la pila Aquí está la cual manera, aquí está la cual cosa que yo ¡Gracias! ¡Ánimo, Julio! ¡Gracias, muchachos! ¡Gracias, muchachos! ¡Logo, todo, lobo, todo! ¡Gracias, muchachos! ¡Gracias, muchachos! ¡Oye, muy bonito! ¡Logo, todo, lobo! ¡Gracias, muchachos! ¡Mira que todo! ¡Mira que sigo! ¡Que fuerte de todas las zonas! ¡Ay! ¡El momento, este aplauso! Y yo acabo de hacer conmigo ¡Yoh! Vendamos en una, 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 una Cu exactitud ¡Le duh, te buscaré! Otra 3 Sí, sí, sí Uy, Se opone, ¡Volta! ¡Ahí está el equipo de subejo! ¡Aleza, mira! ¡Dios, un gran amiguito! ¡A dos manos arriba! ¡Dios, un vestido! ¡Mira, mira cómo va a ser! ¡Mira cómo se vea! ¡El todo empezó! ¡Dios, un gran amiguito de subejo! ¡A dos manos arriba! ¡No está siendo suyo! ¡Está dominando la bestia! ¡Este guanaportense traigo que bajó! ¡Bajó rayo! ¡Sí, cuantos! ¡No nos podía hacer la Real de Zelaya! ¡En el verón michinera sal se vece! ¡Coy los alameños de la tierra! ¡Sí, señor! ¡Los alameños! ¡Aaah! ¡Vamos, muchachito! ¡Vamos, muchachito! ¡Fuerta! ¡No me grita! ¡Sí, señor! ¡Ay, ala, mamá! ¡Marca! ¡Y el pronto salió el globo! ¡Me reo aguantado! ¡Salió el mar! ¡Salió el globo! ¡Eso le llegamos y gritó el dolor! ¡Este guanaportense traigo que abaná! ¡Esta siempre llorando! ¡Este guanaportense traigo que abaná! ¡Este guanaportense traigo que abaná! ¡Este guanaportense traigo que abaná! ¡Suscríbete al canal! 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 El tiquitoso de María San Juan El mayacero Ratón de Saccio Hoja Juan Está volviendo a todos Aquí está saliendo Somos el tiquitoso de María San Juan Levantando bonito Ratón de Saccio Parece que le va a quedar A las vueltas peligrosas A las vueltas Que está pasando Ahora hacemos con la fuerza Ya cayó Pidaron lo que le empieza Vale, dame, 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 dame Señor 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 Hoy voy, dame, 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 bata Por tu felicidad Aunque me queda el Barro Quédale a todos Bueno, bien Vamos a ver create-se in-tongue Freedom Let's sing Tem core Música Música ¡Suscríbete!